Están abiertas las inscripciones para el postítulo sobre método IRECA denominado Especialización Superior en Recursos Biointeligentes para una Jornada Laboral Saludable. La capacitación inicia el 7 de junio en la Facultad de Humanidades. Por preinscripciones, consultar en la página de dicha facultad. Estamos de nuevo aquí en la Universidad Nacional con una oferta pedagógica que es el postítulo sobre método IRECA. En el 2019, con mucho éxito, tuvimos más de 80 egresados que aprendieron un sistema práctico para reconocer cómo fluye la vitalidad dentro del cuerpo humano. En realidad tenemos botoneras que nos pueden ayudar a la concentración, a la digestión, a la motricidad. Y se tiene que aprender, nos tenemos que ejercitar. Nosotros tenemos una oferta para el 7 de junio, es un postítulo semipresencial, que la Facultad de Humanidades la abre para toda la provincia. Son bienvenidos a vivir la experiencia IRECA. Visiten en Facebook, Metodireca Santiago del Estero, y van a ver mucha gente que cuenta sus experiencias desde hace casi 23 años que en Santiago del Estero la estamos desarrollando. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!